La Organización Internacional para las Migraciones estimó el lunes que más de 19.000 personas tuvieron que ser desplazadas dentro de Líbano por el incremento de los incidentes entre Israel y Hezbollah en la frontera sur del país. Según la agencia de la ONU, la cifra puede aumentar a medida que persistan las tensiones transfronterizas o en caso de una escalada de violencia. La mayoría de los desplazados se alojan en casas de conocidos o de amigos, mientras que en el sur del país, tres escuelas gestionadas por autoridades locales se han convertido en refugio para muchas familias. El proyectil golpeó la escalera de mi casa y la pared cayó sobre mis piernas. Gracias a Dios todavía puedo caminar, pero mis heridas son muy profundas. Los enfrentamientos entre Israel y el Hezbollah libanés, aliado del movimiento islamista palestino Hamas, han ido en aumento en la frontera tras el ataque que Hamas lanzó en territorio israelí el 7 de octubre, provocando desde entonces la muerte de más de 1.400 personas, la mayoría civiles. Israel respondió con una campaña de bombardeos en la franja de Gaza gobernada por Hamas, donde ya han muerto más de 5.000 palestinos, en su mayoría civiles. Del lado israelí de la frontera con Líbano también ha habido evacuaciones a medida que aumentan los intercambios de disparos transfronterizos, que han hecho temer un conflicto más amplio. El domingo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que Hezbollah cometería el error de su vida si va a la guerra contra Israel y que las consecuencias serían devastadoras para el Líbano, un país ya sumido en una crisis socioeconómica sin precedentes.